Yo quiero, tú quieres, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo otra vez Yo quiero, tú quieres, vamos a hacerlo de nuevo, como la última vez Ven, tírame, es que yo quiero hacerlo otra vez, como la última vez Que lo hicimos tú y yo, en mi habitación, en la esquina de mi cama Cuando hicimos el amor, como locos sin control Yo quiero, tú quieres, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo otra vez Te quiero ver, tocar tu pie, niña mujer, llevarte lejos Aunque dame ahí, en tu corazón, llevarte lejos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Yo quiero, tú quieres, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo otra vez Yo quiero, tú quieres, vamos a hacerlo de nuevo, como la última vez Yo quiero, tú quieres, vamos a hacerlo Mira mami que yo estoy pa' ti, contigo quiero hacerlo de nuevo, yo quiero que tú Tú quieres, tocar tu pie, niña mujer, tocar tu pie, niña mujer, llevarte lejos, va a quedarme ahí En tu corazón, llevarte lejos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Yo quiero, yo quiero, tú quieres, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo otra vez Yo quiero, tú quieres, vamos a hacerlo de nuevo, como la última vez Yo quiero, tú quieres, vamos a hacerlo Que tarda, te quiero, tú quieres, vamos a hacerlo